Yo cada vez que le escucho con el tono del silencio de los corderos, de verdad que no sé si dejármela a venas largas o cortármela, no sé. Tengo ahí una diatriba. Yo de verdad, yo no he visto a una persona mentir de una manera tan descarada en mi santísima vida. Te baja la voz, se te pone a hablar así, como si estuviese intentándote dormir. Pero vamos a ver, que el que no quiera estremismo es que pacte con el Partido Socialista. Claro, por eso es el partido que ha metido en las instituciones a los proletarras, que pacta con ellos, que les regala Navarra. Es el mismo partido que pacta con PNV, los separatistas vascos, la gobernabilidad en todo el País Vasco. Es el mismo que la trufa, la mezcla ahí en el País Vasco. Entre Bildu alterna unos municipios, con Bildu con los proletarras, y otros con el PNV, el partido de Sabino Arana. Este que decía que, claro, es que los españoles es que llegábamos allá y éramos unos maquetos que es que no sabíamos ni coger los cubiertos ni bailar. Unos tíos así, moderados, nada, simplemente racistas. Pero vamos, una cosita de nada para Pedro Sánchez, ¿verdad? Los mismos, los socialistas, los de Pedro Sánchez, los que dicen que no quieren estremismos, que pactan con los de Podemos. Los comunistas, que según su propio líder, este que ahora se marcha para competir con Isabel Díaz Ayuso, como él mismo dijo, él se sentía un Lenin, pero un Lenin amable. Ah, sí, claro, Lenin era un señor muy amable. Cuando se estaba cargando gente, cuando estaba asesinando gente, era un tío de lo más simpático. Los mismos Podemos que dicen que quieren tomar las instituciones al asalto. Los mismos que dijeron que cuando entraban las instituciones era para derrocarlas, para tumbarlas. Unos tíos muy moderados, ¿verdad? ¿Cómo era la frase Pedro Sánchez? El que no quiera extremismos, que se vaya con ellos. El que quiera extremismos, que se vaya con los demás. Ya, ya, ya. Por eso, sigo con el repaso, ustedes están con BNGA, nacionalistas extremos. Conmes, nacionalistas, antisistema, antieconomía de mercado. Están con Esquerra, anticapitalistas, comunistas, antisistema. Están con Junts, también, en prácticamente 20 ayuntamientos. Allá en Cataluña, los mismos, de un prófugo, escapado, que se metió en un maletero y salió corriendo para escaparse de la justicia. Un tío así, valiente, ¿verdad? Luego van diciendo ellos, es que está en el exilio. No, es un señor que ha incumplido toda la ley, que debería estar en estos momentos condenado, es un prófugo, es una persona sediciosa, le caería posiblemente una condena por malversación y está escapado de la justicia. También, estos son, por lo visto, aquellos de los que dice Pedro Sánchez, que pactan con ellos porque no son extremistas. Yo, de verdad, que no sé muy bien a quién le sigue engañando este señor. Vamos a ver, en Madrid, lo que se disputa es, precisamente, ¿quién quiere ir con esta amalgama? Porque quien vaya con Gabilondo, Gabilondo no es ni más ni menos, perdón por la expresión, pero es que es lo que es, que el bufón de Pedro Sánchez. Y el que vaya con los de Pedro Sánchez está yendo simultáneamente con Bildu, con Esquerra, con Podemos, con Venegá, con MES, con toda esta colección de partidos. Con todos ellos, con Podemos, por supuestísimo, con todos ellos. Y el que no quiera votar eso, tiene que ir a votar al centro de derecha. Punto final. ¿Dónde están los extremismos? TikTok, TikTok, ¿qué diría Pablo Iglesias? Es sencillo de ver, ¿verdad? ¿Dónde están los extremismos? Pues con quién pacta, con comunistas, con golpistas y con proletarras. Es muy sencillo. ¿Quién es ese? Pedro Sánchez. ¿Quién es su subordinado? Ángel Gabilondo. Es fácil de seguir el razonamiento, ¿verdad? ¿Dónde están el resto? Bueno, ciudadanos, ni se lo explico, porque yo a estas alturas no lo sé. Y si intento saberlo, me da que está más para ese lado, ¿vale? ¿Y dónde están los otros dos partidos? Partido Popular y Vox, pues efectivamente en el sitio donde no están los radicales. Yo sé que luego saldrán ellos, hordas de señores, hordas de medios de comunicación, a llamarle ultraderecha, fachas, hijos secretos de Mussolini, toda esta cáterba de cuestiones. En España tú te levantas, te vistes por los pies, si previamente te has duchado, ya eres facha. Que se resulta, oye, que se te ocurre lavarte los dientes, tomarte un café con leche, bueno, ya no es que seas facha, ya eres el inventor del fascismo. Eres Benito Mussolini. Pero bueno, independientemente de estas tonterías, la realidad es que donde están los radicales es donde está el señor este que habla que parece el silencio de los corderos. Y donde están todos los demás o donde estamos los demás es precisamente donde está el centro derecha. Ese es el plantel que tenemos en las elecciones de Madrid. Y ahora que nos susurre lo que le dé la gana. Empezamos.